Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos mis familias y amigos donde se encuentren en este hermoso día. Aquí compartiendo con ustedes mi almuerzo de hoy jueves. Pues les mostraré ya lo que voy a comer porque hace unos minutos le grabé lo que estaba cocinando. Ya terminé de cocinar y me serví mi completa. Mi completa porque tengo debilidad porque hoy solo un bochito de café en la mañana. No he desayunado nadita, pero voy a comer con deseos porque de verdad que tengo hambre, hambre, hambre de amor. Tú siempre tienes. Pues les cuento que mi Toki aquí está, que terminó de almorzar porque ustedes saben que él es mi amor. Mi amor platónico, él es mi amor, mi amor, mi amor. Nosotros nos amamos. Yo lo amo, él me ama. Ellas me aman, ellos me aman. Nosotros nos amamos, vosotros nos améis. Estoy conjugando el verbo. El verbo amar. Yo te amo y tú me amas. Gracias amigos por encontrarse aquí con el canal de vivencias de Felicia en el restaurante Villa Felicia. Villa Delicias de Felicia. Amigos, los quiero, los quiero y me quedo, pero corta, 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 porque los quiero de corazón. Les voy a brindar ahora como siempre les brindo porque yo no hago nada que no les brinde a ustedes. Aquí tengo la servilleta que ya le piqué un pedacito para limpiarme la boca como me enseñó la profesora Magalys, mi amiga Magalys. Ella me enseñó a cómo se debe limpiar uno en una mesa sueca, en el restaurante de delicias, delicias, en el restaurante Villa Felicia. Restaurante, que le puso nombre, mi amiga, hermana, suscriptora Mari Carmen. Mari Carmen, donde te encuentres, que sé que estás viajando, que estás trabajando. Te brindo mi almuerzo y en cuanto llegues a Miami te voy a hacer las alitas que te lo prometí. Gracias a todos ustedes por estar ahí. También les voy a compartir ahora todo, todo, porque esto es un restaurante, señores. Vengan, vengan, traigan el platico. No, tengo platos, tengo platos desde Chávez y de los otros. También quiero compartirles que tengo aquí hoy, que fue la que me grabó en el fogón, a Beatriz. Beatriz está aquí, está aquí conmigo. La tengo aquí, pero como siempre, ella no va a salir, va a saludar. Beatriz, tiene la boca llena porque ya está almorzando. No, no, no. Buenas tardes, suscriptores. ¿Cómo están ustedes? Escúchenla. Aquí comiendo en la casa de vivencias de Felicia. En Villa. En Villa. Villa. Villa de Felicia, de vivencias de Felicia. En Villa. Todo bien aquí hoy. Escúchenla, aquí, ella se está comiendo su buque, atragando el muelle, aquí, su buquecito, de arroz, la salsa, papas, la chuleta, platanito manzano, ensalada de tomate y Coca-Cola. Yo tomo, pero ella no toma, ella toma agua, ella no toma ningún jugo, ni soda, nada, agua, agua, agua. En los restaurantes, aquí, en el restaurante este, tampoco ella toma nada, agua. Señores, pues bien, señores, pues bien, les muestro ahora, miren qué delicia. Señores, se llama Villa Felicia. Pero como es una delicia, hoy le puse delicia, miren. Señores, hasta a mí, a mí me encantó. Tengo hambrita y voy a comer en estos momentos. Ya Beatriz los saludó, Toki también aquí mirando, pancito tostado, miren, pancito tostado, mi rica ensalada de tomate, pepino y cebolla. Y el platanito, que en muchas ocasiones no falta, tiene que ser que ya se me acaba de pronto y no he ido a comprar, pero siempre lo tengo. Gracias por estar ahí, como siempre, que Dios bendiga mi alimento y bendiga el alimento de todas mis familias y mis amigos, que todos tengamos siempre un alimento para llevarnos a nuestras bocas. Que la bendición de Dios los alcance siempre, que siempre llegue hasta ustedes y los voy a querer por siempre. Vamos a probar una papita, que yo sé que a ustedes les gusta la papita, yo sé que a ustedes son, que les gusta la papa, miren, escúchelo, escúchelo ahí, él comió, él come su comidita, él no puede comerle esto. La papurria, la papurria, la papurria es muy rica, la chuleta, no tiene hueso, el arrocito, con caldito, el tomatito, el pepinito, el pepinito, la cebollina, la cebollina, la banana, el plantén, le grindo, ya, parezco un conejito, ¿verdad? ¿Vieron mis trencitas? Ah, haciéndome trencitas, haciendo todo aquí, monedillas mías, monedillas mías, pero voy a almorzar señores, ya los dejo, no los voy a dejar nunca, no es un adiós, es un hasta luego, hasta ahorita, gracias, bendiciones. Adiós. 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 Adiós.